Y desde arriba vienes a llevarnos a la distra de tus cielos. Oh, Dios, hombre, está en Dios e insobre, para mí a los hombres con su Dios, se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la pasión. Cristo, bé, te compromisos, que guardes con tus manos la iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. 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 porque es eterna su misericordia, aleluya. Aleluya, le llaman a todos del Señor, vencense y a su Señor, aleluya. Bendito eres Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres Santo y glorioso, aleluya y alabanza por los siglos. Bendito eres el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, Dios de nuestros padres, 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 Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Padre. Aleluya, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, aleluya. Todo cierre, abierta, alabare al Señor, aleluya. Alabado al Señor en su templo, alabando en su gusto, pido adentro. Alabando por sus obras magníficas, alabando por su inmensa grandeza. Alabado con cargos, trompetas, alabado con arpas y citas. Alabado con trámfares y danzas, alabado con trompas y claucas. Alabado con platillos solos, alabado con platillos vibrantes. Todo cierre, abierta, alabando por su inmensa grandeza. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todo ser que alienta, alabar al Señor, aleluya. Amén. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. La verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Ahora, si le somos infieles, él permanece fiel, no puede él desmentirse a sí mismo. Gracias por Dios, invocando a tu nombre, pregonando tus maravillas, invocando a tu nombre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos gracias, oh Dios, invocando a tu nombre, no podéis servir a Dios y a ti de Dios, Dios es el único Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por que ha visitado y bendito a su pueblo. Amén. 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 Como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No voléis ser en mí, a Dios y al dinero, Dios es el único Señor. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle, pues, diciendo, te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuelvete hacia nosotros, Señor. Tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia. Y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu Amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Dirige, Señor, la marcha del mundo, según tu voluntad, por los caminos de la paz. Y que tu iglesia se regocije con la alegría de tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. 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 Amén. 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 Gracias. 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 para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, aquí a la Basílica de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac. Ponemos en las manos de Santa María de Guadalupe todos sus anhelos, todas sus peticiones, todo aquello que cada uno trae en su corazón. Le damos especialmente la bienvenida a la peregrinación de la familia Abascal Sánchez y amigos que también se han dado cita aquí para ponerse a los pies de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos prácticamente el último domingo del tiempo ordinario antes de la cuaresma. Este miércoles próximo será el comienzo de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Dispongámonos a escuchar la palabra del Señor, a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo con humildad nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, que pierda en nosotros, Señor de piedad en vosotros, de vosotros Señor de piedad, de vosotros Señor de piedad. Cristo de piedad en vosotros, Cristo de piedad en vosotros, de vosotros Señor de piedad, de vosotros Señor de piedad. Señor de piedad en vosotros, Señor de piedad en vosotros, de vosotros Señor de piedad, de vosotros Señor de piedad. ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria a Dios en el cielo! 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 ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria a Dios en el cielo! 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 ¡Gloria a Dios en los ojos! Súplicas, tú que estás en cada derecho del Padre, en piedad, en piedad de tus ojos, porque soy el Padre Santo, soy tu Señor, soy tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, amén, amén. Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirige el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Sion había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. Palabra de Dios. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza, porque de Él vendrá el bien que espero. Él es mi confianza, porque de Él vendrá el bien que espero. Él es mi refugio y mi defensa, ya nada me inquietará. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios es mi confianza, mi confianza es el Señor. Es mi confianza, es mi confianza, es mi confianza, es mi confianza. De Dios viene mi confianza. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confío siempre en el pueblo mío y desahoga tu corazón en su presencia. Soy Dios en Dios. Soy Dios en Dios. Mi confianza. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios. Dios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada. Por eso, no he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. 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 La palabra de Dios es vivo y eficaz, Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Nadie puede servir a dos amos Porque odiará a uno y amará al otro O bien, obedecerá al primero y no le hará caso al segundo En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero Por eso les digo, que no se preocupen por su vida Pensando qué comerán y con qué se vestirán ¿Acaso no vale más la vida que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo Que ni siquiera siembran, ni cosechan Ni guardan en graneros Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse Puede prolongar su vida, siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo Que no trabajan ni hilan Pues bien, yo les aseguro Que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria Se vestía como uno de ellos Y si Dios viste así a la hierba del campo Que hoy florece y mañana es echada al horno ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿Y con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios Se desviven por todas estas cosas Pero el Padre Celestial Ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas Por consiguiente Busquen primero el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Se les dará por añadidura No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá ya sus propias preocupaciones A cada día le bastan Sus propios problemas Palabra del Señor Palabra del Señor Las lecturas de hoy Nos ofrecen varias imágenes de Dios Todas ellas complementarias Isaías, con un lenguaje de una ternura conmovedora Habla de Dios como una madre Que no puede olvidarse de su hijo Jesús lo muestra Como el Padre providente y amoroso Que cuida de sus hijos Pablo en la segunda lectura Presenta al Dios de Jesucristo En su dimensión de juez justo El Salmo responsorial Fue un canto sereno De quien sabe que sólo en Dios Encuentra descanso El domingo pasado Escuchábamos en el Evangelio Como Jesús A través de antítesis Presentaba una especie de manual Del verdadero discípulo Es decir Cómo tenemos que actuar A partir de una experiencia Que brota de lo profundo del corazón Jesús Hoy se dirige a esos discípulos Que aún habiéndolos seguido Todavía se movían Entre la fe y la duda Preocupados Como quizás muchos de nosotros Por muchas cosas Curiosamente Los discípulos no se preocupan Por cosas superfluas Sino por cosas necesarias El alimento y el vestido Jesús sabe que necesitan todo eso Pero los alerta Contra la tendencia del ser humano A asegurar y atesorar En su propia vida Tendencia Que conduce a la inquietud A la ansiedad A la obsesión Y a la preocupación excesivas No los invita A dejar de comer O a convertirse en holgazanes Sino a vigilar Su relación Con las cosas Materiales Para esto Emplea imágenes De la vida cotidiana Las aves Las flores del campo La comida El vestido Nuestra vida Está sometida A un Dios Providente En quien podemos confiar Muchas veces Nuestra relación con Dios La hacemos Consistir En si Si tenemos Bienes materiales Incluida la salud Entonces Dios nos ama Y así lo pensamos Si no los tenemos Pensamos que Dios Se ha olvidado de nosotros Ante esta palabra De Dios Y en medio De la mentalidad Consumista En la que vivimos Podemos preguntarnos ¿Cómo percibo yo El amor providencial De Dios En mi vida? ¿Hasta qué punto Soy libre Frente a los bienes Materiales O vivo Agobiado Y preocupado Por ellos? Por otra parte Tal vez nos preguntamos Como ya decía Dios Ya se olvidó de mí Dios Ya no me escucha Tenemos que tener en cuenta A veces somos nosotros Los que nos olvidamos De Dios Y somos nosotros Los que ya no lo escuchamos Todos Estamos cerca de Dios La confianza Que podamos tener En Dios Ante nuestras necesidades Será un elemento Fundamental Para poder vivir En profundidad Y en paz Nuestra vida cristiana Esto Solo será posible Si tenemos La convicción A partir De nuestra experiencia Del amor De nuestro buen Padre Dios Dios nos ama Personalmente Me ama A mí personalmente Podemos decir Cada uno de nosotros A pesar de mis pecados Y de mi indignidad Porque Él Es bueno Él nos ama Como somos No es esto mismo Lo que experimentamos De nuestra madre del cielo María de Guadalupe No venimos aquí A su templo Para implorarle Ante nuestras necesidades Con la confianza De que nos escucha Porque nos ha dicho Que nos ama Si esta no fuera Nuestra convicción Evidente Que no estaríamos aquí De aquí salimos Consolados Y llenos De esperanza Que no te preocupe Cosa alguna Dice María de Guadalupe No estás Bajo mi sombra Y amparo No estoy yo aquí Que soy tu madre María de Guadalupe Hoy se vuelve Como evangelio viviente Que nos recuerda De parte de Dios Por quien se vive Que Dios es nuestro Padre Que nos ama Entrañablemente Que cuando salgamos De aquí Nos vayamos Con esa profunda Convicción Ya no tengo Que preocuparme Porque Dios Está conmigo Que así sea Hagamos hermanos Nuestra profesión De fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Invoquemos Queridos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Y pidámosle Que venga En ayuda De su pueblo Y lo socorra En sus necesidades Después De cada petición Diremos Escucha A tu pueblo Señor Escucha A tu pueblo Señor Pidamos al Señor Presente En su Iglesia Que la vivifique Y la haga agradable A sus ojos Para que puedan Alabarlo Con los ángeles Del cielo Oremos Escucha A tu pueblo Señor Oremos Por los que Tienen La autoridad En el mundo Que su gobierno Sea justo Para la tranquilidad De la Iglesia Y el bienestar De todos los pueblos Oremos Escucha A tu pueblo Señor Oremos Por los que Viven lejos De su hogar Por los que Están de viaje Y por los que Se encuentran En peligro Para que Dios Les envíe Sus ángeles Y los proteja De todo mal Oremos Escucha A tu pueblo Señor Oremos Por el pueblo Aquí reunido Para que el Señor Perdone Nuestras culpas Nos revele Su luz Y nos conceda Proclamar Con valentía En nombre De su Hijo Oremos Escucha A tu pueblo Señor Por la salud De refugio Soto Teresa Ruiz Alén Soto Mateo Hernández Erika Favila Isaía Abascal María López Rodrigo Cardoso Gisela Cordero Isabel Soto Para que Dios Les dé la fortaleza Y paciencia De Que Encontrarán La salud Deseada Y por el eterno Descanso De Sergio Morales A un mes Que Dios Los llamó Y le conceda La paz Eterna Por Los peregrinos Familia Abascal Sánchez Y amigos Para que Dios Les siga dando Esa gracia Y ese amor De visitar A nuestra Madre Santísima Y los cubra Con su Santo Manto Oremos Escucha A tu pueblo Señor Padre Santo Que contemplas Tus criaturas Y velas Con amor Por todas ellas Escucha Nuestras oraciones Y sosténnos Con la fuerza De tu espíritu Para que no nos Agobiemos Por el mañana Sino que vivamos Confiados Buscando Sobre todo Tu reino Y su justicia Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Amén 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 Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, que vos será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra canción y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, Señor, por nuestras palmas, por los que están aquí frente al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo por su salvación. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. también acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. y nuestro corazón. ¡Gracias! 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 Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado. Para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu, para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría diciendo... ¡Gracias! 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 En el cielo ¡Gracias! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el cartelán Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Jesús nos ha explicado en el Evangelio, como nuestro Dios es un Padre providente. Nosotros le pedimos que nos dé el pan de cada día y cubra todas nuestras necesidades. Dirijámonos con este espíritu filial a nuestro Padre Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Por el cielo de Dios te invitas, el mercado del mundo, Tén piedad de nosotros, Tén piedad de nosotros. Ordeno de Dios, benditos, el mercado del mundo, Tén piedad de nosotros, Tén piedad de nosotros. Ordeno de Dios te invitas, Tén piedad de nosotros. Tén piedad de nosotros. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios te invito, en mi casa del Señor sea. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!